Bienvenidos a mi canal de YouTuber. Hoy vamos a hablar sobre algo que ya ustedes vieron en el título, que yo sé que ustedes tienen conocimiento, pero hay cosas y datos que tal vez ustedes no tienen ni la idea de dónde provienen. ¡Huele a historia! Thanksgiving, sí, Thanksgiving. Thanksgiving, TH en inglés se pronuncia como si fuera Z en español. Thanksgiving, no es Thanksgiving, no es Thanksgiving. No es un santo, no, no tiene que ver con ninguna religión, no. Es Thanksgiving que significa acción de gracia o dando gracia o algo por ahí, el estilo, como tú lo quieras traducir. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Me llegaste. Pero bueno, Thanksgiving es una de las celebraciones o de los días feriados más importantes de los Estados Unidos. Y por eso, además de que estamos cerca de la fecha de que se celebra, a mí me dio por hablar y darle un poco de información acerca de este tema. ¿Ok? Ok. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Gracias. Espero que se mantengan viendo el video, porque realmente es información muy importante que tal bote ya no la sabe. ¿Le llega? Ok. ¡Huele a historia! ¿Cómo surge? En septiembre de 1620, el barco Meg Flower salió de Plymouth, Inglaterra, rumbo a Estados Unidos con una tripulación de 120 pasajeros, con la enmienda de colonizar el nuevo continente. O sea, América. Vienen de Europa, América. Europa es el continente viejo, América, el nuevo mundo, como le llaman. Unos de los cuantos pasajeros buscaban practicar libremente su fe, mientras que otros fueron con la promesa de prosperidad y tierras en el nuevo mundo. El viaje, que duró 66 días, tocó tierra en Cabo Cod, Massachusetts, al norte de su destino, que sería la desembuchadura del río Hudson, en el estado de Nueva York. El río Hudson, ahí en Manhattan, donde están los riquitos, ustedes saben. Esto hace gracia. En Europa no hay la misma temperatura que hay aquí en Nueva York. Bueno, yo no iba a Nueva York, yo iba en la Florida. Pero bueno, no es la misma temperatura. Y hubo personas que se lo estaban llevando el diablo. Literal. Hubo personas que no resistió a esas temperaturas, porque no estaban acostumbrados, tal vez no tenían ni siquiera ropa, podían estar ahí en ese momento. Vayan a la vida. Incluso hubo un momento que estaban al punto de quedarse sin alimento, para poder sobrevivir. En marzo recibieron una visita imprevista de un nativo de la tribu Abenaki, quien conocería a los peregrinos y después regresaría con Escuanto, miembro de la tribu Pautuxet. Escuanto enseñó a los peregrinos a sembrar maíz, extraer jarabe de maple, entre otras cosas necesarias para la supervivencia de los ingleses. Muy buena el jarabe de maple. So buenísimo. So como si fuera un sirope. Muy bueno. En noviembre de 1621, la primera cosecha de maíz de los peregrinos fue exitosa, por lo que el gobernador de Nueva Inglaterra, William Bradford, organizó un festín de celebración en la que invitó a varias tribus aliadas. Este festín de celebración se considera como la primera cena de Thanksgiving de la historia, en donde los colonizadores ingleses dieron las gracias a los nativos americanos por enseñarles a sembrar maíz y decidieron compartir sus cosechas con ellos. O sea, o sea, que los ingleses cogieron de Inglaterra para Estados Unidos a colonizar y los nativos de aquí que se hicieron pana de ellos, le enseñaron a sembrar maíz y al cabo de casi un año se dio a la cosecha. Y para eso lo celebraron. Dicho sea de paso, el maíz es uno de los ingredientes o de las cosas que se comen ese día, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Aprovechando la oportunidad que tú estás viendo este video, recuérdate de darle like, comenta, dale a la campanita para que a vez que salga un video, tú te activo ahí y lo veas y suscríbete, que es muy importante. Desde 1863, en medio de la guerra civil estadounidense, se celebra de manera anual la tradición del Día de Acción de Gracias por decreto del entonces presidente Abraham Lincoln. Cuando eso yo tengo una duda. ¿Qué hace un dominicano que no vive en Estados Unidos ni en Inglaterra celebrando Thanksgiving? ¿Será que hay una relación entre que en República Dominicana hay una calle Lincoln y por eso lo están celebrando? En ese entonces, se estableció la celebración como el último jueves de noviembre y se celebró de esa manera hasta el 1939 cuando Franklin D. Rosbilt movió la celebración una semana antes con el fin de estimular ventas durante la Gran Depresión. Si supiera que hay mucha gente que tiene una confusión, que piensan que Thanksgiving es el tercer jueves y es por eso. Yo eso no lo sabía. No lo sabía. Dos años más tardes, el mismo presidente, ante una fuerte oposición a la nueva fecha, establecería la fecha oficial del Día de Acción de Gracias que se utiliza hasta la fecha anunciando que Thanksgiving se celebrará el cuarto jueves del mes de noviembre. Básico eso. Cuarto jueves de todo el noviembre, o sea, el último jueves, es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Qué se come? Usualmente aquí se come pavo. Hay otra cosa que es como un pavo relleno, que le ponen la vaina. Cuando se está cocinando la carne, bota como una salsita, eso se le hace como un gravy para el mismo pavo, se hace puré de papa, se come pastel de calabaza, se come maíz, como ya lo mencioné, y vienen ciertas otras cositas. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Dentro de este pequeño párrafo, de esta pequeña explicación que yo acabo de dar, no veo que dice otro país que no sea Inglaterra ni Estados Unidos. Entonces me surge la duda. ¿Qué diablo hace una gente fuera de esos dos países celebrando Thanksgiving? No tiene que ver con tu cultura, no tiene que ver nada con eso que tú haces celebrándolo. Tú no naciste aquí, tú no vives aquí. ¿Qué tú haces celebrándolo? ¿Las cosas como son? Dame un momento. Ok, ok, bueno. No sé, no sé de dónde sale, de dónde surge que una persona fuera de esos dos países esté celebrando Thanksgiving o el día de acción de gracia. Tiene un porqué que tú puedes dar gracias. Eso es claro, eso no tiene un día específico. Para mí, todos los días uno puede dar gracias. Para mí, todos los días son días de las madres, días del padre, días del niño. Todos los días son días de todo lo que usted quiera celebrar. No tiene que ser un día específico porque usualmente utilizan esos días para vender. Simple. para no darle más vuelta. Esos días son días comerciales. Ni más ni menos. ¿Eh? ¿O no es así? Ok. Dicho sea de paso, después de Thanksgiving, todos los años, se hace el Vierne Negro. ¿De dónde surge el Vierne Negro? Quédate ahí para que lo vean. Ya que voy a ser casi cerrando el video. Quédate ahí. El Vierne Negro, algunos atribuyen el nombre a que en este día comienza la época en los que los comercios consiguen cambiar los números rojos por negros. Sin embargo, algunos historiadores aseguran que el término de Black Friday se originó en Filadelfia a mediados del siglo XX. Ya que en esta ciudad de Estados Unidos se utilizaba ese término para describir el denso tráfico de personas y vehículos que abarrotaban las calles el día siguiente a la decisión de Gracias. Los oficiales de policía de Filadelfia encargados de controlar el tráfico alrededor de 1961 comenzaron a llamarlo el Viernes Negro. Término que se popularizó en 1966 y se extendió hacia el resto de los Estados Unidos a partir de 1975. En el mes de noviembre del 75 The New York Times utilizó por primera vez ese término haciendo alusión al caos vial y al desastre que se había producido aquel año en la ciudad debido a los grandes descuentos. Y esto se volvió un referente a partir de 1990 en adelante. Yo tenía un dato también que había escuchado por ahí que eso se creó en un momento que había una crisis en los Estados Unidos y para poder darle una mejor para que los comerciantes pudieran vender se creó ese día de especiación de Gracias. No sé si es verdad. Son datos que hay por ahí. No me crean a mí. Yo simplemente estoy leyendo lo que encuentro por ahí. A raíz de eso se ha creado Cyber Monday y se ha creado el día de Amazon ahora que lo virtual igual que el Cyber Monday hay muchísimas cosas pero simplemente son estrategias de marketing al final de todo. Hace una época cuando no había internet o cuando el internet no era tan accesible para todo el mundo se hacían unas filas kilométricas para comprar cosas que salían a muy buen precio pero ahora actualmente usted va a la tienda y fácilmente usted encuentra una cosa que costaba hace un mes 100 dólares usted lo cuenta ahora mismo de que en descuento decía de que antes costaba 150 y ahora mismo lo venden al mismo 100 dólares cuento todo no me va con ese cuento a mí. Hay especiales que sí que son buenos porque usted tiene que estar activo ahí y comprarlo de una vez no dormís. Al final al final mi pregunta para todos ustedes si usted no vive en Estados Unidos si usted no vive en Inglaterra o en el Reino Unido porque vamos a agregar el Reino Unido completo aunque sean cinco países diferentes sí, cinco qué usted hace celebrando Thanksgiving esa es mi pregunta ya no hablo más suscríbete dale like comenta y hablamos después ya que me estoy sulfurando y no eso no es bueno para la salud en ese en ese en ese corte eso en ese en ese entonces se estableció las células corte eso también me ¡Gracias!